Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Roberto Barrea Alvarado y a continuación presentaré el funcionamiento de la práctica número 6, Agenda. Antes de comenzar, pues como en todas las prácticas, debemos de asegurarnos que nuestra aplicación cuente con los permisos necesarios para poder trabajar en las configuraciones. Nos vamos a la sección de aplicaciones y buscamos la práctica correspondiente, que es la práctica número 6. En permisos debe de estar asignado, pues el permiso de almacenamiento que proporciona lectura y escritura a la aplicación. Una vez hecho esto, procedemos a abrir la aplicación. Cuando la abrimos, la práctica número 6, pues nos aparece un mensaje que dice bienvenido, nos solicita un usuario y una contraseña. En este caso, pues debemos de tener un usuario y una contraseña previamente registrados para nosotros poder acceder a la parte de la agenda. Esta es una función de nuestra aplicación que son cuestiones de seguridad. Yo ya tengo, por ejemplo, un usuario registrado que es administrador y pues la contraseña es 1, 2, 3, 4. Le ingresamos y obviamente pues nos abre la aplicación. Si en este caso le ponemos 1, 2, 3, pues nos dice que la contraseña no es correcta. La corregimos y nos abre. Si en lugar de administrador le ponemos, por ejemplo, Pepe. Y pues la contraseña si es correcta, pero el usuario no. Se dice que el usuario no es correcto. Así que pues esta es la parte de comprobación de seguridad de nuestra aplicación. Ingresamos a la parte de galería y aquí nos muestra un formulario que se debe de llenar en dado caso de que nosotros queramos dar de alta un nuevo contacto dentro de nuestra agenda. Y pues aquí presionamos Agenda y aparecen los contactos que ya tenemos almacenados, que es Carmen Salinas, Selena Quintanilla, Shaul Méndez. Bueno, pues estos usuarios, digo estos contactos, perdón, pues son las que ya tienen almacenados dentro de nuestras bases de datos. Procederemos a darle a tu nuevo usuario presionando el Image View y seleccionar una fotografía antes que nada. Ahora, pues para darle a tu nuevo contacto procederemos a colocarle un nombre. Puede ser cualquier nombre, realmente no importa. Hay un número de teléfono y una carrera. La carrera puede ser cualquiera también. Pues obviamente esto se ajusta a los requerimientos que tenga cada usuario. Lo ponemos en Guardar y se borran los datos automáticamente. Ahora, si volvemos a presionar Agenda, debe aparecer el nuevo contacto que dimos de alta. Y si aparece, también tenemos la opción de Modificar. Por ejemplo, si nos equivocamos en un nombre, se llama Rubén Alberto, por ejemplo. Y en la carrera, pues que estudia fútbol, fotógrafo o fotografía. Lo ponemos en Modificar. Nos aparece una alerta. ¿Estás seguro? ¿Deseas guardar los cambios en el contacto? Pues presionamos que sí. Dice Cambios guardados con éxitos. Y en lugar de Aidan Vallejo, va a aparecer el Rubén Alberto y pues sus datos, con sus datos corregidos. No sé, queremos eliminar, por ejemplo, el contacto de Selena. Le colocamos en Eliminar. ¿Y deseas eliminar el contacto? Claro. Se elimina el contacto. Verificamos que ya no aparezca y pues ya no aparece justamente. También cuando presionamos Eliminar, pues tenemos la opción de Cancelar y dice Operación Cancelada. Y obviamente no surte efecto en nuestra base de datos, pues esta acción de Eliminación. O igual se puede en la de Modificación. Le ponemos en Cancelar y dice Operación Cancelada. El número de contactos, pues que almacenemos, pues no tiene límite. O en este caso, no está predefinido. Así que podemos seguir almacenando contactos. En dado caso de que así lo ocupamos. Únicamente pues colocando su teléfono, su carrera. No sé, aquí es maquillaje. Guardar y pues aparece aquí. Debería aparecer en el último puesto ese contacto. Y así funciona en sí la aplicación de Agenda. Ahora en el primer, en la primera interfaz que tenemos. Pues nos pide un usuario y una contraseña. El usuario y la contraseña podemos darlo de alta. Si no tenemos alguno, por ejemplo. Soy de un usuario nuevo y pues no tengo todavía. Pues un perfil o no estoy dado de alta dentro de la aplicación. Pues presionamos en la parte de abajo que dice registrar. En la parte de abajo que dice registrar. Y pues aquí dice registrarte. Y pues colocamos el nombre de usuario cualquiera. No sé, puede ser. Prueba. Y la contraseña. Y la contraseña. 0, 0, 0, 0, 7. Ahí está. Luego hicieron 0, 0, 7. Le ponemos en registrar. Nos registra automáticamente dentro de la aplicación. Y pues ahora podemos acceder a las mismas funciones que teníamos en el de administrador. Podemos, por ejemplo, pues eliminar un contacto o darlo de alta. Dependiendo, pues, de las necesidades que tengamos. Y pues en sí, este es el funcionamiento de la práctica número 6, agenda. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias.